Con Eli Mola, tallerista de Clown, bueno, con nuevas propuestas comenzando el año, ¿no? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Sí, comenzamos este año con los talleres. Bueno, ya tenemos unos cuantos grupos, mucha gente que viene, pero todos los años iniciamos talleres para que venga la gente que no tiene experiencia. Para los adultos y adultas estamos los viernes de 6 de la tarde a 8 de la noche en el Teatro Constantino. Bueno, empezamos el próximo viernes, así que están a tiempo de venir a probar una clase sin cargo y ver si les gusta, de qué se trata. Lo más importante es venir a jugar, a poner el cuerpo y a través de eso decir, bueno, sigo, no sigo. Y este año volvimos a la Escuela de Arte. Estamos con los talleres de infancias y adolescencias dando clown, a puro clown. Bueno, ¿cómo es el tema de las inscripciones, tanto para el taller municipal como para el taller en la Escuela de Arte? Bueno, para los talleres en el Constantino pueden ir de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, inscribirse. Y en la Escuela de Arte están turno mañana y turno tarde. Así que ir, anotarse, probar y si les gusta, bueno, iniciamos. Bueno, ¿cuál va a ser la propuesta del taller, digamos, para alguien que no sepa? Bueno, para quienes no conocen, el taller de clown es un taller de payasos, payasas, donde lo que hacemos a través de juegos teatrales es construir este personaje. Todos los personajes son únicos, singulares, y lo que hacemos el primer año es construir el personaje. Después, ese personaje sigue en una instancia donde subimos a escena, salimos a público, hacemos el formato de impro, que recién salimos de hacer una, estuvo muy linda. Pero en principio es venir a construir el personaje, a tomar contacto con este género teatral. Y un poquito también, ¿por qué no romper la rutina? Sobre todo en la adultez, que no hacemos muchas actividades lúdicas, es invitarlos a eso. Igualmente ya tienen un grupo que tiene sus años. Sí, este es el onceavo, que inicio, nunca pensé que iba a estar tanto tiempo, y la verdad es que sigo porque hay unas ganas y hay una demanda y una necesidad, y lo piden, y yo encantadísima de poder compartir el arte del clown. Bueno, entonces la invitación abierta para toda la comunidad. Abierta a toda la comunidad, anímense, solamente hay que venir con ropa cómoda y ganas de jugar. Gracias. Muchísimas gracias.